y bien amigos como están pasamos a otra nota pues resulta que la nueva versión de cuna de lobos en fábrica de sueños prestará sus primeros cinco capítulos completos en el sitio cuna de lobos punto tv y también en la aplicación las estrellas a través de facebook el canal de youtube las estrellas se mostrarán los 10 primeros minutos del capítulo 1 de cuna de lobos esta serie narra la historia de catalina grill paz vega matriarca de la familia larios una mujer dominante y obsesiva que no titubea en hacer lo necesario para lograr sus objetivos y proteger sus intereses en cuna de lobos también participan leonardo daniel paulet hernández gonzalo garcía vivianco nailea norvith flavio medina acela robinson osvaldo de león jose pablo minor y carlos aragón y recuerden amigos cuna de lobos producción de giselle gonzález inicia este lunes 7 de octubre a las 9 30 por supuesto por las estrellas